en este vídeo vamos a aprender cuándo se deben cambiar damas y cuándo no y la partida terminará con un espectacular sacrificio de dama antes de empezar me gustaría pedirte que si todavía no me sigues o estás suscrito que lo hagas porque así podría avisarte cada vez que suba un vídeo nuevo si estás viendo esto desde el canal de youtube dale a suscribirte activa la campanita y las notificaciones y ahora sí empezamos la partida comenzó con las jugadas e4 e5 y ahora las blancas hicieron la jugada cao y f3 desarrollando su caballo de rey y atacando contra el peón de e5 las negras en lugar de defender su peón contestaron con la respuesta cao y f6 contraatacando contra el peón de e4 y entrando así en la defensa petrov ahora las blancas hicieron la jugada d4 ocupando el centro con sus peones y utilizando el ataque steinitz las blancas aumentan la presión contra el peón de e5 y podrán capturarlo con su caballo o también con su peón las negras contestaron con e por d4 y las blancas hicieron la jugada e5 avanzando con su peón en el centro para así ganar espacio y al mismo tiempo expulsar al caballo negro de la casilla f6 las negras contestaron con caballo e4 para defender su caballo y las blancas hicieron la jugada dama por d4 recuperando el peón y atacando al caballo contrario las negras contestaron con d5 para defender su caballo y las blancas hicieron la jugada e por d6 capturando al paso para quitarle así el soporte al caballo negro e intentar capturarlo así que las negras contestaron con cada por d6 recuperando el peón y colocando su caballo en una completamente abierto ya que han desaparecido los peones centrales y en este tipo de posiciones abiertas es muy importante el rápido desarrollo de las piezas y poner al rey en seguridad lo antes posible para que así no corra peligro de ser atacado a través de las columnas abiertas así que ahora las blancas hicieron la jugada al fil de 3 deserrándose al fil de rey y preparándose para enrocar y ahora como la dama blanca está atacando al peón de g7 las negras no pueden hacer la jugada al fil e7 para intentar enrocarse rápidamente porque las blancas seguirían con dama por g7 capturando un peón y atacando la torre negra y evitando que las negras puedan enrocarse después de por ejemplo al fil f6 para defender la torre y expulsar a la dama blanca las blancas seguirían simplemente con dama h6 para defender su dama y el rey negro no puede enrocarse y las blancas han ganado un peón y tendrían una clara ventaja en la partida después de la jugada al fil de 3 las negras contestaron con dama e7 dando jaque al rey blanco para así intentar molestar el desarrollo de las piezas blancas y tratar de evitar que el rey blanco pueda enrocarse pero las blancas contestaron simplemente con al fil e3 defendiéndose del jaque y a la siguiente se van a poder enrocar y se van a quedar en muy buena posición ahora las negras hicieron la jugada caballo f5 atacando a la dama blanca y también al al fil de e3 con idea de capturarlo para debilitar así la estructura de peones de las blancas así que las blancas contestaron con al fil por f5 eliminando al caballo negro que era la pieza más activa del oponente después de al fil por f5 ahora las negras están amenazando captura el peón de c2 pero las blancas no defendieron el peón sino que ignoraron la amenaza y continuaron con su desarrollo e hicieron la jugada caballo c3 porque como ya hemos dicho en las posiciones abiertas es mucho más importante el rápido desarrollo y colocar al rey rápidamente en seguridad ahora no sería bueno capturar el peón de c2 con la jugada al fil por c2 porque las negras pierden tiempos en el desarrollo y las blancas podrían continuar por ejemplo con torre c1 activando su torre de dama y atacando al al fil contrario y ocupando la columna c para presionar así contra el peón de c7 por ejemplo ahora no sería bueno continuar con al fil g6 retirando el al fil para evitar que las blancas lo puedan capturar porque las blancas seguirían con caballo de 5 atacando a la dama negra y atacando también al peón de c7 y las blancas están ganando después de por ejemplo c5 contraatacando contra la dama blanca las blancas seguirían simplemente con dama f4 para defender su dama y la dama negra sigue atacada y las blancas también están amenazando con tirar con caballo c7 para dar hack al rey negro y luego capturar la torre de a8 y están ganando por ejemplo si las negras intentan dama d6 para bloquear la acción a la dama blanca e intentar cambiar las damas para 7 o tarde defenderse las blancas seguirían simplemente con caballo c7 dando hack al rey negro y como el caballo está defendido por rayos x por la dama blanca luego las blancas podrán cambiar las damas y luego capturar la torre de a8 y ganarían y si después de la jugada torre c1 las negras continúan con caballo c6 deserrando su caballo de dama y atacando a la dama contraria las blancas seguirían simplemente con dama f4 para defender su dama y el alfil negro sigue atacado y no sería posible continuar con alfil g6 retirando el alfil porque las blancas seguirían con caballo de 5 atacando a la dama negra y amenazando a capturar el peón de c7 y las blancas ganarían y si después la jugada dama f4 las negras continúan con caballo b4 para defender su alfil y amenazar invadir con su caballo por la casilla de 3 quedaría hack al rey blanco y capturaría la dama contraria ahora las blancas simplemente pueden enrocarse con lo que colocan a su rey en seguridad y comunican las torres y si las negras continúan con caballo de 3 invadiendo con su caballo en el campo enemigo y atacando a la dama blanca y a la torre de c1 las blancas podrían continuar simplemente con dama f5 para defender su dama y clavar al caballo negro de manera que si el caballo negro captura la torre blanca entonces las blancas podrán capturar el alfil y luego podrán capturar el caballo negro que habrá quedado encerrado y las blancas ganarían el alfil negro sigue atacado y además la dama blanca impide que el rey negro pueda enrocarse por el flanco de dama y si las negras continúan con g6 para expulsar a la dama blanca las blancas seguirían simplemente con dama de 5 evitando que el rey negro pueda enrocarse y las blancas tiene una clara ventaja el alfil de c2 sigue atacado y después de por ejemplo caballo por c1 capturando la torre blanca las blancas podrían continuar con alfil por c1 y estén amenazando con tirar con torre e1 para ocupar con su torre la columna e y clavar a la dama contraria y las blancas tiene una ventaja decisiva por ejemplo en caso de torre de 8 para intentar expulsar a la dama blanca las blancas seguirían simplemente con dama por b7 y el rey negro se ha quedado en el centro y no ha podido enrocarse y las piezas blancas pronto podrán atacar a través de las columnas abiertas y las blancas tiene una ventaja decisiva después de la jugada caballo c3 lo correcto para las negras sería continuar con caballo c6 deserrando su caballo dama y atacando a la dama contraria para así ganar un tiempo en el desarrollo después de por ejemplo dama f4 para defender la dama y atacar al alfil negro las negras podrían continuar con dama d7 para defender su alfil y al mismo tiempo quitar su dama de la columna e donde corría peligro de esta manera el alfil de rey podrá desarrollarse y las negras están amenazando enrocarse por el flanco de dama para así sacar a su rey del centro y colocarlo en un lugar más seguro y ahora no sería bueno continuar con torre d1 activando la torre de dama y atacando a la dama contraria porque las negras continuarían simplemente con alfil d6 completando el desarrollo de sus piezas menores y defendiendo su dama y las negras atacan a la dama blanca podrán enrocarse por cualquier de los dos flancos y no tendrían ningún problema en la partida sin embargo después la jugada cabece 3 las negras hicieron la jugada dama b4 con la intención de cambiar las damas para así aliviar la presión intentar cambiar las damas es una de las técnicas defensivas más importantes cuando se está en desventaja y se tiene desventaja en el desarrollo ya que de esta manera las blancas perderán su pieza más fuerte y el ataque de las blancas no será tan peligroso esto concederá tiempos a las negras que podrán completar su desarrollo y poner a su rey en seguridad así que ahora las blancas no les interesa cambiar las damas y por eso hicieron la jugada dama e5 evitando el cambio de damas y dando jaque al rey negro y al mismo tiempo atacando al alfil f5 las negras contestaron con alfil e6 para defenderse del jaque y defender su alfil y ahora las blancas se enrocaron por el flanco de dama para así sacar a su rey del centro y comunicar las torres y al mismo tiempo defienden con su rey el peón de b2 y evitan que la dama negra lo pueda capturar y como la dama blanca ataca al peón de g7 el alfil de rey de las negras no puede desarrollarse porque entonces el peón de g7 se perdería y las blancas ganarían las blancas también están amenazando que hace el peón de c7 y no sería posible continuar con caño a6 para defender el peón porque las blancas podrían continuar por ejemplo con alfil g5 activando su alfil y tomando control sobre la casilla d8 y las blancas podrán doblar las torres en la columna d con las jugadas torre d4 y luego torre hd1 y estarían amenazando y Madrid con su torre por la última fila que daría jaque a mate al rey negro y si las negras continúan con h6 para intentar expulsar al alfil blanco las blancas seguirían simplemente con alfil h4 y las negras prácticamente no se puede mover y las blancas tendrían una ventaja decisiva en la partida después del enroque largo de las blancas las negras contestaron con kdc6 desherreando su caballo y atacando a la dama blanca para así intentar ganar tiempos en el desarrollo las blancas contestaron con dama por c7 capturando un peón e invadiendo con su dama por la séptima fila y ahora las negras hicieron la jugada torre c8 atacando a la dama blanca para así expulsarla y hacerla retroceder ahora las blancas hicieron la jugada dama f4 con la intención de cambiar las damas ya que ahora son las blancas las que les interesa cambiar las damas puesto que como tienen ventaja material una de las técnicas más importantes para hacer valer la ventaja material consiste en cambiar las damas y llevar la partida hacia un final para así poder hacer valer la ventaja material sin complicaciones así que ahora las negras no cambiaron las damas sino que hicieron la jugada dama a5 evitando el cambio de damas para así intentar conservar el máximo número de piezas sobre el tablero para tratar de atacar contra el rey blanco y obtener contrajuego las blancas contestaron con dama g5 insistiendo en el cambio de damas y las negras contestaron con dama a6 para evitar así que se cambien las damas y tratar de conservar las damas sobre el tablero para poder atacar contra el rey blanco las blancas contestaron con torre h e1 activando su torre de rey y ocupando una columna central y las piezas blancas están excelentemente colocadas para atacar y la dama blanca ataca contra el peón de g7 así que el alfil de rey de las negras no se puede desarrollar y las blancas tienen una clara ventaja ahora las negras hicieron la jugada caballo b4 con idea de capturar en a2 y así intentar contraatacar contra el rey blanco las blancas contestaron con caballo d4 centralizando su caballo y acercando las piezas para atacar contra el rey negro que no ha podido enrocarse y está todavía en el centro y corre peligro ahora no sería posible continuar con caballo por a2 dando jaque al rey blanco y amenazando capturando c3 para debilitar así las defensas del rey blanco porque las blancas seguirían con caballo por a2 capturando el caballo negro y después de dama por a2 las blancas seguirían con dama b5 dando jaque al rey negro y las blancas tienen un ataque decisivo después de por ejemplo alfil d7 para defenderse del jaque las blancas seguirían con alfil g5 dando jaque a la descubierta con su torre y el rey negro no se puede mover así que ahora las negras tendrían que continuar con alfil e7 para defenderse del jaque pero las blancas seguirían con torre por e7 jaque y luego van a capturar el alfil negro y las blancas ganarían en la partida después de la jugada caballo d4 las negras contestaron con torre por c3 sacrificando la calidad para eliminar así al caballo blanco que es el mejor defensor de sonroque como continuarías ahora con blancas pausa el vídeo y piensa la continuación con blancas ahora no sería posible capturar la torre negra con la jugada b por c3 porque las negras seguirían con caballo por a2 jaque y las negras tendrían un ataque decisivo por ejemplo no sería posible continuar con rey b1 porque las negras seguirían con caballo por c3 jaque y el rey blanco recibe jaque mate ya que en caso de rey b2 las negras seguirían dama a3 jaque mate y si después la jugada caballo por c3 jaque las blancas continúan con rey c1 las negras seguirían con alfil a3 dando jaque al rey blanco y después de rey d2 las negras seguirían caballo e4 jaque mate y si después la jugada caballo por a2 jaque las blancas continúan con rey b2 las negras seguirían con dama a3 dando jaque al rey blanco y después de rey a1 o rey b1 las negras seguirían caballo por c3 jaque mate después de la jugada caballo por a2 jaque la mejor opción para las blancas sería continuar con rey d2 para intentar escapar con el rey pero las negras pueden continuar con caballo por c3 capturando el peón blanco para debilitar así las defensas del rey contrario y el rey blanco corre peligro ahora la mejor opción para las blancas sería continuar con rey por c3 pero entonces las negras podrían conseguir tablas podrían continuar con dama c4 jaque y después de rey d2 la partida seguiría con alfil b4 dando jaque al rey blanco y después de rey c1 las negras seguirían alfil a3 jaque y después de rey d2 alfil b4 jaque terminaría la partida en tablas por jaque continuo en la partida después de la jugada torre por c3 las blancas no capturaron la torre negra sino que hicieron la jugada dama d8 que es un espectacular sacrificio de dama que lleva el mate después de rey por d8 las blancas contestaron con kb por e6 dando jaque doble con el caballo y con la torre y ahora no sería posible continuar con rey c8 porque las blancas seguirían torre d8 jaque mate y si después de la jugada caballo por e6 jaque las negras continuan con rey e8 las blancas seguirían con kb por g7 jaque y no sería posible continuar con rey e7 porque las blancas seguirían alfil g5 jaque mate ya que es jaque doble con el alfil y con la torre y las negras no tienen defensa y si después de la jugada kb por g7 jaque las negras continuan con alfil por g7 capturando el caballo blanco las blancas seguirían con alfil g5 dando jaque a la descubierta y el rey negro recibe mate ya que después de por ejemplo dama d6 la partida seguiría torre d8 jaque mate y si después de la jugada alfil g5 jaque las negras continuan con rey f8 las blancas seguirían igualmente con torre d8 jaque mate en la partida después de la jugada caballo por e6 jaque las negras contestarán con rey e7 pero las blancas hicieron la jugada alfil g5 dando jaque al rey negro y ahora no sería posible continuar con rey e8 porque las blancas seguirían torre d8 jaque mate así que en la partida después de la jugada alfil g5 jaque las negras contestaron con f6 para defenderse del jaque pero las blancas contestaron con cae de 8 dando jaque a la descubierta y las negras abandonaron ya que el caballo blanco controla la casilla f7 y el rey negro no se puede escapar y las negras están indefensas y no pueden impedir el mate por ejemplo en caso de torre 3 para defenderse del jaque la partida seguiría con torre por e3 jaque y después de dama e6 torre por e6 es jaque mate una partida auténticamente espectacular en la cual hemos aprendido cuando es conveniente cambiar las damas y cuando no escak y mat tu tienda de ajedrez al mejor precio acuérdate de utilizar el copón de descuento ajedrez a la carta porque además tendrás un 5 por ciento de descuento adicional te dejo el enlace a la tienda en la descripción del vídeo si te ha gustado el vídeo y quieres que siga creando más vídeos como este puedes apoyar el canal haciendo mis cursos que encontrarás en la descripción de los vídeos dale a me gusta suscríbete y compártelo en tus redes sociales